Si tu condición de diabético te ha obligado a despedir frutas, aquí hay algunas buenas noticias. Contrariamente a las creencias populares y los conceptos erróneos generalizados, las frutas deben ser parte de un plan de alimentación diabético. La fibra de las frutas puede convertirse en un elemento importante en la dieta de los pacientes diabéticos. Las personas que padecen diabetes deben tener en cuenta el índice glucémico y la carga glucémica de las frutas. La carga glucémica alta conduce a una mayor fluctuación en el nivel de azúcar en la sangre. Según expertos, algunas frutas como peras, naranjas y cerezas, entre otras, pueden ayudar a regular el nivel de azúcar en la sangre. Las peras tienen un índice glucémico de 38, la opción más saludable sería comerlas con la piel puesta. Las naranjas tienen un índice glucémico de 40. Además de aportar un plus de vitamina C, las naranjas ofrecen una buena dosis de fibra. Las cerezas tienen un índice glucémico de sólo 20. Ricas en potasio, antioxidantes y fibra, las cerezas son buenas para el sistema inmunológico y el corazón. Los pomelos tienen un índice glucémico de 25. Son ricos en vitamina C, antioxidantes, potasio y fibra. Las toronjas también ayudan a mantener una función cardíaca saludable y son buenas para la digestión y la inmunidad. Gracias por mirar, para obtener más consejos de salud, suscríbase.